Música Inocentemente yo pasaba Por la veredita de tu casa Cuando tu amaneciste Ella fue cautivadora Una huajanaípa Una huajanaípa Con cautivadora Con cautivadora Música Inocentemente yo pasaba Por la calle frita de tu casa Cuando tu apareces Ella fue cautivadora Una huajanaípa Una huajanaípa Con cautivadora Con cautivadora Música Música Todos me dicen y me aconsejan Aquella flor ya está marchita Pero un poco me importa Y me aferro más a ella Que mala vida Y mala suerte Roja o cigandona Roja o cigandona Todo te dicen y me aconsejan Aunque la flor ya está marchita Pero un poco me importa Y me aferro más a ella Y mala vida Y mala sorpresa Porque yo me abandona Porque yo me abandona Siga bailando Siga bailando Música Ay, purita, pura, pura de huapanga Ay, purita, pura, pura, pura de huapanga ¿Cuánto me baste? ¿Cuánto me cuesta? Para yo casarme ¿Cuánto me baste? ¿Cuánto me cuesta? Para yo casarme ¿Cuánto me zwischenama? ¿Cuánto me marcó? Quisiera casarme Como un cuquiatindo Uquina huichangua Toda la vida Hasta que la muerte Puedas explorar A ver Rodrigo 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 A ver Rodrigo